hola amigos de autofácil últimamente parece que todo en este mundo tiene que estar electrificado de una manera o de otra y que casi todo en este mundo tiene que ser sub pues bien como en autofácil somos un poquito raritos hemos decidido probar un compacto con etiqueta c y encima diésel nos hemos vuelto locos centrándonos en el BMW Serie 1 que se vende en la actualidad que es este F40 que tenemos aquí se vende con total de 7 motores todos ellos con etiqueta C de la DGT por un lado tenemos tres motores de gasolina que son el 118i de 136 caballos después tenemos el 120i con 178 caballos y después las dos versiones deportivas el 128ti que da 265 caballos y el M135i que además de tener tracción total tiene 306 caballos si nos vamos al lado diésel pues tenemos el 116d con 116 caballos el 118d que es este que tenemos aquí y que tiene 150 caballos y el 120d que entrega 190 caballos comencemos la prueba de este BMW Serie 1 en concreto de este 118d explicando qué es un BMW Serie 1 pues bien el Serie 1 es la puesta de BMW en el segmento de los compactos qué quiere decir esto pues que esto que tenemos aquí detrás es el rival directo de lo que podría ser un Audi A3 o un Mercedes clase A pero también es la alternativa premium a coches pues como un Seat León un Peugeot 308 o un Renault Megane ahora bien de dónde viene el BMW Serie 1 pues bien si vemos un poquito su historia hay que remontarse incluso antes del Serie 1 e irnos hasta el Serie 3 Compact el BMW Serie 3 Compact es un modelo que nace en 1993 y que en realidad era un BMW Serie 3 E36 el BMW de cuatro puertas de toda la vida al que le habían pegado como quien dice un corte en la parte trasera y habían hecho una versión Compact de sólo tres puertas y 4,20 metros de largo ese coche se mantuvo a la venta desde el año 93 hasta el año 99 siempre con carrocería de tres puertas en ese año 99 BMW cambia el BMW Serie 3 E36 por el E46 y por tanto el Compact pues pasa a emplear también la plataforma del E46 en vez de la del E36 ese BMW Serie 3 Compact de segunda generación que podríamos llamar así es un coche que se mantiene a la venta hasta el año 2004 y que también se vende solamente con carrocería de tres puertas a partir de ahí en el año 2004 es cuando llega el BMW Serie 1 de verdad ese primer Serie 1 ya no era un BMW Serie 3 recortado era un Serie 1 con todas las de la ley era un coche que tenía ya su propia plataforma su denominación interna era la del E81 y era un coche que en un primer momento nació con una carrocería de cinco puertas luego también la hubo de tres puertas luego también hubo una versión Coupé pero bueno ese primer Serie 1 que nació también con la idea de incluso quitarle un poquito de trozo de pastel a coches como el Volkswagen Golf que de aquel momento pues eran los rayes del mambo entre comillas dentro del segmento ese primer BMW Serie 1 estuvo a la venta hasta el año 2011 en el año 2011 llega la segunda generación del BMW Serie 1 con una plataforma también diferente también mantenía la tracción trasera como el primer BMW Serie 1 y ese segundo BMW Serie 1 responde a la denominación interna de F20 estuvo a la venta hasta el año 2019 que es cuando llega el F40 este BMW Serie 1 que tenemos aquí y que ya abandona la tracción trasera que tenían todos sus antecesores para contar con una plataforma de tracción delantera la plataforma es la UKL2 también conocida como Ukelele que es la que también utiliza por ejemplo el Mini Countryman o también ha utilizado ahora el BMW Serie 2 Active Tourer o incluso el BMW X1 comencemos analizando el exterior de este BMW Serie 1 hay que contarnos un par de cositas que todavía no os había dicho y es que el Serie 1 si tú te lo compras tal cual viene de Serie no hay ningún acabado se llama acabado de Serie pero a partir de ahí hay tres líneas de equipamiento está por un lado la Advantage está por otro lado la M y por otro lado está la M Sport en este caso tenemos un pack M Sport incluido en el coche y eso sí significa que el coche incluye algunos detalles que lo diferencian claramente de una versión normal la que ahora decíamos es completamente de Serie por ejemplo tenemos un acabado de M Sport contamos con otras llantas diferentes aquí tenemos unas de 17 pulgadas tenemos los detallitos de M también en los laterales por ejemplo aquí en el caso de la aleta y luego si nos venimos a la parte delantera también incluye unos faros LED adaptativos que son de serie si no vienen a nuestros faros vendría algunos faros de LED normales y corrientes de toda la vida pero siempre de LED también le podremos identificar porque los paragolpes también tiene un diseño más deportivo y al mismo tiempo también incluyen detalles pues como esto de la parrilla esta toma de aquí abajo o la del aircortain que vienen en color negro piano el aircortain ya sabéis que es un detalle aerodinámico que lo que hace es que aprovecha el aire que entra por el frontal del vehículo se canaliza por aquí y sale hacia atrás por esta parte de aquí justo delante de las ruedas esto en teoría ha ido a favorecer la aerodinámica y por tanto reduce la resistencia aerodinámica a alta velocidad si nos vamos a la parte lateral aquí y dado que este es el acabado deportivo pues tenemos detalles como esta parte de los pilares en negro piano o también este faldón que va por la parte inferior de la carrocería si nos fijamos tenemos una carrocería de 4,31 metros de largo que es lo mismo que vive que mide el otro serie 1 normal y corriente y es un coche que por cierto ya os comento que tiene un peso de 1.505 kilos llegamos así hasta la parte posterior del bmw serie 1 que es claramente reconocible como un buen bmw porque efectivamente tenemos unos faros traseros muy similares a los que encontramos en otros modelos de la marca y también encontramos detalles que tienen cierta deportividad y que también vienen formando parte de ese pack deportivo que comentábamos antes como por ejemplo el spoiler que viene sobre la unidad trasera o también estos paragolpes deportivos y los que encontramos por un lado el difusor en negro piano y también estas salidas decorativas que hay en los laterales que también vienen en negro piano por cierto un detalle también interesante es que tenemos dos salidas de escape y las dos son reales la lluvia ha hecho acto de aparición no es que hayamos estado lavando el coche pero bueno son cosas que pasan cosas del directo vamos a aprovechar ahora para enseñaros el vano motor del coche y también para explicaros algunas cosas técnicas del bmw serie 1 aquí una vez que abrimos el capó por cierto un capó que no tiene el típico mandito desde aquí desde abrirlo porque se abre desde el propio tirador de dentro tiras dos veces y ya se queda completamente desbloqueado una vez que lo levantas te olvidas de todo esto tampoco tiene varilla porque tiene un par de amortiguadores lo cual está francamente bien y son dos detalles que hacen también un poquito referencia a lo bien que está hecho el vano motor cuando lo abres te encuentras cosas como por ejemplo estos refuerzos que tiene por aquí del chasis que están muy bien hechos o incluso la pinta que tienen las copelas de la suspensión da muy buena sensación de calidad las cosas como son pero bueno independientemente de eso estoy aquí para contaros que este coche lleva un motor 2 litros turbo diesel de 150 caballos 4 cilindros con una caja de cambios automática en este caso también la hay manual de 6 marchas en este caso tenemos una caja automática de 8 velocidades por convertidor de par que va francamente bien algunos dirán cual convertidor de par y hay mucha gente que utiliza doble embrague si incluso BMW también tiene cajas de doble embrague pero os digo una cosa la de convertidor de par a mí especialmente ahora en este tipo de coches me gusta mucho va francamente bien y no digo que no tenga nada que envidiar de doble embrague es que creo que en algunos casos como este es incluso una mejor opción pero más allá de los fríos datos lo realmente importante lo que de verdad os quería contar es cómo es la disposición mecánica de este BMW Serie 1 antes teníamos un Serie 1 de tracción trasera eso significaba que teníamos el motor colocado en posición longitudinal y que la caja de cambios lógicamente estaba colocada a continuación aquí no tenemos un coche de tracción delantera por tanto tenemos el motor colocado de forma transversal el motor está para allá la caja de cambios está para acá todo colocado así ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? bueno la gran ventaja es que esto te permite tener todo el grupo propulsor bastante más adelantado y eso favorece que haya una mejor habitabilidad por eso este coche gana bastante la habitabilidad con respecto al BMW Serie 1 anterior al mismo tiempo como tampoco tienes todo el sistema de tracción del eje trasero sino que las transmisiones diferenciales y demás están también aquí delante pues también ganas espacio para el maletero ¿qué tiene de negativo? pues porque al final tener todo colocado aquí sobre el eje delantero también digamos que no favorece a que tengas el mejor reparto de pesos posible porque recae más peso sobre el eje delantero que hacia el centro del vehículo como pasaba en el anterior Serie 1 al final esto es un poco un ten con ten es buscar un poco un equilibrio está claro que en un Serie 1 como este coche BMW necesita ofrecer más habitabilidad necesita ofrecer un producto más similar al de sus rivales que no quizá tanta deportividad que estaba muy bien pero que tiene otros modelos en la gama de BMW que también la ofrecen entonces al final han optado por esta segunda variable y el resultado luego jugando también pues con una suspensión trasera de tipo multibrazo con las cotas de dirección de suspensión y demás han conseguido un coche que tiene un comportamiento bastante bueno por supuesto no vamos a ser hipócritas obviamente obviamente a BMW le interesa también hacer esta misma plataforma que es la que comentábamos antes que utiliza el grupo en tanto en Mini como en los otros BMW que tienen la opción delantera ya sea el X1 ya sea por ejemplo también el Serie 2 Active Tourer al final es mucho más barato tener una sola plataforma para todos que no tener una plataforma para todos aquellos y crear una sola plataforma con tracción trasera solamente para el Serie 1 sería mucho más caro y por supuesto que no tendría sentido porque además el precio del coche se dispararía por tanto creo que es una buena solución de haber optado porque el Serie 1 tenga ahora este emplazamiento transversal en lugar de longitudinal aquí tenemos el maletero del BMW Serie 1 380 litros de capacidad lo mismo que tiene una Audi A3, un Volkswagen Golf o sea en la media de lo que son sus principales rivales un maletero de formas muy regulares que están muy bien acabados las cosas como son y que tiene detallidos pues bueno como la clásica red un ganchito sin los laterales un punto de luz y también este doble fondo que encontramos aquí que es bastante práctico al mismo tiempo recordar que aquí tenemos un asiento trasero que se puede abatir en tres partes 40 40 y 20 la del medio también comentar que es posible tener cierre automático y apertura automática del portón del maletero vamos a mostraros ahora el interior del BMW Serie 1 y vamos a empezar por el puesto de conducción que es muy típico de BMW ¿por qué? porque tenemos un asiento que permite ir sentado muy muy bajito y con las piernas muy estiradas al mismo tiempo el volante que por cierto también tiene unos reglajes tanto en profundidad como en altura bastante generosos el volante siempre te queda en una posición bastante vertical y esto te ayuda a tener esa posición de conducción más bien deportiva que cuando vas conduciendo siempre te ayuda a tener un poquito más de feeling con el coche y con sus reacciones en ese aspecto está tan bien resuelto como siempre lo han estado los BMW además como os decía los reglajes tanto del asiento como del volante son tan generosos que es muy fácil encontrar tu postura ideal sea cual sea tu estatura o tu corpulencia si hablamos de calidad este BMW está francamente muy bien resuelto la verdad es que está todo muy bien ajustado los plásticos son muy agradables y tiene todo muy buen tacto está todo como muy bien rematadito muy bien insonorizado en ese aspecto la verdad es que la nota es francamente buena si hablamos de la distribución de mandos muy bien resuelto también tenemos botones físicos para el climatizador tenemos botones físicos también para las principales funciones de la radio y tenemos una pantalla central que aparte de tener unos menús sencillos o relativamente sencillos de seguir cuentan con el e-drive este mando circular famoso ya en BMW que está aquí justo a la derecha del cambio y que permite navegar por la pantalla central con mucha facilidad es súper intuitivo y la verdad es que es todo un acierto la instrumentación en este caso es completamente digital y eso está muy bien porque siempre te permite ofrecer diferentes posibilidades de información diferentes vistas problema que aquí no se ha hecho es básicamente siempre el mismo diseño y aunque no está del todo mal pues siempre podrían haber hecho un poquito o haber tenido un poquito más de creatividad al mismo tiempo es verdad que aunque la principal información se ve con claridad se podrían haber currado un poquito más la forma de los relojes para que hubiera sido todavía más clara otra cosa que quiero comentar en este caso de este serie 1 porque tiene cambio automático es que si lo queremos con levas para accionarlo de modo manual tenemos que optar por la función del cambio deportivo son algo más de 300 euros y es bastante recomendable ya digo si sobre todo queremos levas también incluye una función de launch control y también modifica un poquito la lógica de funcionamiento digamos de la caja de caños para que sea un poquito más rápida sinceramente no veo a nadie comprando un 118D para hacer un launch control por la vida y yo tampoco he hecho en falta una programación más deportiva de la caja de cambios sí que es verdad que las levas pues bueno no están mal y por ese precio sería una cosa bastante razonable además hay que tener en cuenta que la palanca de cambios es muy pequeñita y aunque cuando la ponemos en modo manual es todo tan fácil como ponerla aquí y darle para adelante y para detrás para ir cambiando de marchas la palanca queda muy abajo y es como demasiado cortito el mando de manera que sí que se agradece que tengas unas levas para mejorar ese tanto vamos ahora con las plazas traseras del BMW Serie 1 como os comentaba antes el hecho de tener el motor colocado en una posición transversal hace que tengamos más espacio en el habitáculo y eso en el Serie 1 se traduce en tener un mayor espacio para las piernas un aspecto en el que este coche tiene una nota bastante destacable en el caso de la anchura es verdad que hay una buena cota también hay una buena distancia pero también es cierto que por la forma del asiento y también del túnel central es mejor que solamente vayan dos personas porque son los que realmente van a ir cómodos en el caso de la altura pues bueno no está tampoco en el todo mal si comentar por otro lado que en el túnel central tenemos una salida independiente para la climatización y también una doble toma de tipo USB-C vamos a comenzar con la prueba en marcha del BMW 118T pero antes de ponernos en marcha os quiero comentar dos cosas que para mí son dos buenas noticias primero tenemos un botón aquí con el que solamente pulsándolo ya quitamos el stop start sin necesidad de tener que brujulear por la pantalla central y nada parecido y tenemos un segundo botón aquí junto al warning que apretándolo nos desconezca todos los sistemas de ayudas a la conducción que es el control de cambio de carril y todo ese tipo de cosas que algunos nos ponen especialmente nerviosos bien hecho esto metemos la directa recordemos que este es un cambio automático la palanca siempre está aquí abajo poniéndola para la izquierda una vez que estamos en directa pasamos al carril secuencial y es tan fácil como empezar a circular empezamos con la prueba y vamos a empezar haciéndolo con el motor el motor como bien os comentaba antes es un motor de 2 litros 4 cilindros en línea turbo diesel de 150 caballos y que va asociado a una cajada de cambios automática de convertidor de par y de 8 velocidades el conjunto es francamente bueno el motor tiene una muy buena respuesta tanto abajo como a medio régimen y en la parte alta de cuentas revoluciones la verdad es que también se desenvuelve bastante bien la caja de cambios yo no le pongo ni una sola pega va muy bien por suavidad va muy bien por rapidez y cuando estás maniobrando con ella por ejemplo en un parking o en el típico sitio para parcarina que es muy justito pues no te pegas esos tirones molestos que a veces te hacen pues chocar contra el coche delante o esos pequeños toquecitos va francamente bien o sea en este caso todo eso está muy bien resuelto desde el punto de vista de las prestaciones y la respuesta como decía la nota es muy buena desde el punto de vista del consumo también con este coche lo normal es que te muevas entre 5 y medio y 6 litros a los 100 kilómetros reales te irás a los 5 y medio si vas más o menos pues por autopista velocidad sostenida 100 120 130 una cosa así si vas por ciudad si vas más también por carretera secundaria si vas practicando una cocción un poco más rápida lo normal es que te vayas más hacia esos 6 litros pero aún así son cifras francamente buenas para un coche de este estilo y que además pues bueno tiene la ventaja eso de que cada vez que arrancas y tienes el depósito lleno pues ves ahí autonomías de 800 kilómetros que siempre son una auténtica gozada si hablamos del tema de la etiqueta C habrá gente que diga pero cómo voy a comprar un coche con etiqueta C esto es una locura y encima es diésel vamos a ver como si te lo compras de gasolina exactamente igual lo que pasa es que hay que ser conscientes de que hoy día tienes que comprarte si antes era fácil comprarte un motor diésel o un gasolina y simplemente dependía de haces muchos kilómetros un diésel haces pocos un gasolina bueno pues ahora todo esto es un poquito más complicado ¿por qué? pues porque hay una serie de restricciones en municipios de más de 50.000 habitantes y todo esto que ya todos conocemos muy bien ¿cuál es la cuestión? pues a ver exactamente qué tienes que comprar por ejemplo un diésel de este estilo si vas a hacer carretera principalmente si no tienes necesidad de tener una etiqueta 0 o una etiqueta C por narices es un coche perfecto porque es un perfecto viajero es un coche con el que vas a ir muy cómodo con el que vas a tener un motor con una respuesta siempre más que suficiente y con un consumo francamente interesante con una etiqueta C vas a poder entrar en las ciudades sin ningún problema si es una cosa más o menos esporádica o si vives allí y estás empadronado y demás y es cierto que no puedes hacer pues como esta gente que te dice me voy a comprar un 4x4 ¿por qué no? porque si un día nieva hijo mío si vives en Cádiz ¿cuánto te va a nevar? ¿una vez cada dos años? ¿para eso quieres un 4x4? pues aquí podría ser lo mismo piénsate si de verdad necesitas un eco o una etiqueta 0 porque si no una etiqueta C como este te puede venir francamente bien e insisto que quitando el tema de las limitaciones sigue siendo un auténtico coche perfecto para viajar carretera no hay nada como el diésel a día a día todavía pasado de la parte del motor empezamos a hablar de la parte del comportamiento de la parte dinámica del chasis digamos que es o siempre ha sido una de las partes fuertes del serie 1 es verdad que mucha gente criticó a BMW cuando decidió que el serie 1 dejase de ser un tracción trasera para ser un tracción delantera hemos estado hablando de ello a lo largo de la prueba y es verdad que hombre las relaciones de un tracción trasera no son las mismas de un tracción delantera pero como hemos visto tener esa tracción delantera también supone otra serie de ventajas desde el punto de vista de la habitabilidad también hace que la conducción del coche sea más sencilla para manos no muy expertas ir rápido con este coche es extremadamente sencillo si vas a un ritmo lento o normal no vas a notar que hay diferencias entre si esto es un tracción trasera o un tracción delantera te pueden venir los frikis del mundo a contarte historias que no, no vas a notar nada si incluso vas un poco ligero tampoco vas a notar grandes diferencias y si vas muy deprisa sí que las vas a notar un poquito pero que haya diferencias no significa que uno sea mejor que el otro significa que son diferentes entonces significa que por ejemplo al límite un tracción delantera pues hombre a priori es bastante más fácil de controlar que un tracción trasera también es cierto que quizás si te gusta esa sensación de que el coche te empuje de que el coche tal pues no te resulte tan tan cautivador como podría ser un serie uno de los de antes aún así con la puesta a punto que tiene este coche antes os comentaba que llevamos la suspensión deportiva del pack M con la puesta a punto que tiene este coche que también lleva la dirección que es un poquito más directa del pack deportivo M este coche va francamente bien tiene unas reacciones muy ágiles la dirección es muy precisa y te permite llevar el coche justo por donde quieres la suspensión trabaja muy bien y aquí hay que hacer énfasis en un pequeño detalle este coche viene de Sarie con llanta de 16 pulgadas esta unidad lleva la opcional de 17 que viene junto con el pack M a este coche también le puedes poner 18 o 19 pulgadas no lo hagas si vas a circular habitualmente por un circuito en un track day con un asfalto perfecto una llanta de 18 o una llanta de 19 con un perfil más bajito te puede ayudar en carretera no pases de 17 va genial esta es la llanta buena incluso la de 16 probablemente iría mejor ¿por qué? al final tienes un perfil más alto tienes más goma entre el suelo y la llanta y eso al final siempre afecta digamos a la suspensión tener un poquito más de goma tener un poquito más de balón hace que el coche en la carretera cuando hay irregularidades copie mejor esas irregularidades y por tanto el comportamiento es mucho mejor la rueda no rebota tanto no tiende a despegar tanto porque cuando una rueda rebota tienes un problema que el coche si la rueda es en el aire ni gira ni frena ni tracciona y eso es un problema por tanto esta de 17 vale quizá no quede tan bonita como la de 19 pero dinámicamente para mí es la rueda ideal no es probable la de 16 probablemente incluso podría ir mejor que esta como os digo comportamiento francamente bueno es un coche muy ágil por lo que podemos volver a lo de antes pero es que no es tracción trasera bueno vale pero es que este coche no tiene nada que envidiar por ejemplo a una Audi A3 ni tampoco a un clase A de hecho en algunos aspectos en cuanto a conducción dinámica va incluso mejor y ellos también son tracción delantera por tanto no hay nada que objetar y sinceramente la nota es francamente buena pese a tener un pack M que lleva esa suspensión un poquito más firme podríamos decir joder es un coche incómodo no demasiado lo notas firme no sé si me estáis viendo conforme voy circulando vamos ahora por una cata secundaria que está un poquito más o menos rota y es verdad que hombre te mueves un poquitín lo típico de una suspensión más o menos firme pero no es para nada seca es lo que comentaba hace un momento de la llanta tener un poquito más de balón siempre ayuda pero es que luego aparte la suspensión no es seca no es demasiado dura absorbe lo que tiene que absorber y eso te permite también tener un muy buen control del coche y además una buena comodidad con este coche te puedes hacer un viaje de Madrid a la Coruña sin ningún problema en niveles de comodidad así que sigue siendo una alternativa francamente buena para viajar y bien ya con todo esto tenemos motivos suficientes como para dictar un veredicto sobre este BMW 118D no hemos hablado del precio y es una cosa de la que obviamente vamos a hablar ahora hay un serie 1 el 116D desde 31.500 euros más o menos esta versión el 118D que como sabéis os he comentado ya es más potente son 150 caballos en vez de 116 cuesta 5.000 euros más y si nos fuéramos a un 20D tendríamos que pagar otros 5.000 euros más es decir estaríamos en 36.500 en el caso de esta unidad o en 41.500 en el caso del 120D probablemente con el 116D tengas más que suficiente si vas a practicar una conducción tranquila y normal y sin el probablemente lo vas a tener pero sí que es cierto que en el caso de este 118 además de tener más potencia también tienes un mayor refinamiento gracias a que el motor de 400 es un poquito más suave que el de 3 y por último también es cierto que el 120D es mucho más rápido pero hombre ya con el nivel de prestaciones que tienes en este coche yo creo que tampoco vas a necesitar tener tantísima potencia pero bueno dicho esto el Serie 1 es un coche que francamente a mí me ha gustado un montón más allá del tema del precio y de las opciones que obviamente pasa como con todas las marcas premium pero estas cosas hay que pagarlas el coche va francamente bien a niveles de comportamiento a nivel de respuesta del motor a nivel de consumo y además está francamente muy bien hecho por espacio pues tan espacioso como pueden ser sus rivales así que tampoco hay muchas formas de ponerle ahí demasiadas pegas bueno amigos pues hasta aquí la prueba de este BMW 118D que espero que os haya gustado y bueno ya sabéis que si queréis estar al día de todas las últimas novedades de pruebas de coches como este siempre nos podéis seguir en nuestra web autofacil.es por supuesto también en nuestras redes sociales y bueno si os ha gustado este vídeo pues ya sabéis no dudéis en darle al like en darle a la campanita y en suscribiros a nuestro canal hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!